Bienvenidos a este episodio de The Money Movement aquí a principios de año. Estoy muy contento de estar acompañado hoy por Sid Powell, que es un cofundador de Maple Finance. Vamos a entrar en un montón de detalles profundos sobre lo que es Maple Finance. He estado siguiendo el trabajo que Sid y su equipo han estado haciendo desde hace bastante tiempo. Durante el último, no sé si ha sido un año, creo que ustedes lanzaron la primavera pasada, tal vez. Sí, fue alrededor de mayo. Sí, exacto. Sí, he estado viendo esto y creo que Maple es un proyecto fascinante que creo representa el tipo de tomar modelos de mercados institucionales en deuda, en préstamos y, en cierto modo, repensarlos y reconstruirlos completamente en la cadena. Y aquí en Circle vemos muchos casos de uso realmente interesantes con USDC y DeFi y creo que existe este tipo de fusión de trade fee, DeFi y monedas estables. Y creo que, en cierto modo, tal vez estemos viendo el nacimiento desde el futuro de los mercados de deuda globales ocurriendo aquí. Hay mucho de qué hablar sobre todos esos temas, pero tal vez sólo para empezar, Sid, cuéntanos un poco acerca de de tu propio de su propio viaje, tus antecedentes y cómo te metiste en cripto, como a la gente siempre le gusta preguntar y compartir y luego vamos a profundizar a partir de ahí. Sí, claro, y estoy muy contento de estar de estar aquí. Gracias, Jeremy. Así que yo venía de yo venía de una deuda de los mercados de capitales de fondo y esto fue trabajando en la banca institucional en Australia, donde estuve involucrado en la titulización. Y lo que eso significa es que en gran medida estábamos ayudando a las empresas de préstamo para acceder a la financiación de los bancos y de los inversores para que pudieran hacer crecer su negocio y prestar más dinero a los clientes. Estuve haciendo eso por un tiempo, pero siempre estuve más interesado en trabajar con los constructores emprendedores que son nuestros clientes. Y luego finalmente tuve la oportunidad de cruzar y unirme a una fintech de préstamos comerciales y ayudarlos a recaudar capital para que pudieran hacer crecer su propio negocio. Y fue estar en el lado del cliente y realmente tener que pasar por el proceso de trabajar con los bancos, trabajar con los inversores para tratar de pedir prestado y acceder a los mercados de capital de deuda como cliente para apoyar nuestro crecimiento que, ya sabes, me hice muy consciente de que el proceso no ha cambiado realmente en unos 30 años. Usted trata con un montón de abogados, usted trata con un montón de diferentes terceros y en realidad es muy lento para las empresas innovadoras para acceder realmente a la financiación que necesitan para crecer. Y así fue alrededor de principios, principios o mediados del 2018 empezamos a aprender acerca de los contratos inteligentes y ahí fue donde conocí a mi cofundador. Y empezamos a aprender acerca de esta idea de que, bueno, tal vez en realidad podría tener bonos programáticos o usted podría tener préstamos programáticos. Y eso realmente golpeó un nervio para nosotros. Empezamos a pensar, bueno, tenemos cientos de páginas de documentos legales que solo dicen si esto, entonces eso. Y no podría hacerse de manera más eficiente con el código y no se podría crear algún tipo de infraestructura que conectara a las empresas de todo el mundo con un mercado para estos productos. Y de todos modos, estuvimos trabajando durante unos 18 meses escribiendo documentos técnicos, tratando de llegar a una prueba de concepto. Y luego, a finales del año pasado, pudimos recaudar fondos y comenzar a construir el equipo. Y eso coincidió con una mayor aceptación de DeFi. Recuerdo que cuando empezamos, la gente decía, no, no, no. DeFi rendimientos no será una cosa. Por lo tanto, usted realmente no puede construir algún tipo de mercado de crédito. Y eso es lo que nos propusimos construir, que es un mercado para capital de crecimiento construido sobre la tecnología Web3, al que compañías innovadoras de todo el mundo pueden acceder. Es increíble. Y creo que, ya sabes, la idea de dinero programable, ya sabes, ha sido algo que mucha gente ha hablado durante mucho tiempo. Obviamente lo estamos viendo jugar a lo grande con los contratos inteligentes ahora y hay un brillo en los ojos de la gente. Sí, recuerdo, ya sabes, cuando fundamos Circle en el año de, sí, esto era como la cosa que me hizo realmente excitado. Y de hecho, ya sabes, en los primeros días en nuestra presentación original de la Serie A, era como, vas a ser capaz de tener contratos inteligentes, programables y nos imaginamos monedas estables, como, ya sabes, lo que pensamos que no eran posibles entonces, pero estábamos pensando en ello. Y específicamente la idea de que empresarios o personas que crean valor, que quieren titulizar su creación de valor en alguna forma y eficientemente poner eso en un mercado de capitales de internet, con la fluidez, ya sabes, del equivalente a montar una tienda en Alibaba o en Amazon, como si eso fuera inspirador, fue como, está bien, eso será posible. Y ya sabes, creo, ya sabes, recuerdo que teníamos reuniones de la Junta Directiva y, ya sabes, hablábamos sobre las fases de cómo iría esto. Y, ya sabes, siempre pensé que ese tipo de cosas serían en un periodo de 10 a 20 años. Eso fue. Pero ahora elevamos, ya sabes, 8 años y medio y está aquí. Quiero decir, estos bloques de construcción están aquí. Así que es un momento muy, muy emocionante. Y sé, ya sabes, muchas de estas cosas todavía se siente muy incipiente y como la experiencia del usuario para todas estas cosas. Pero es realmente empezar. Así que con Maple específicamente, tal vez caminar a través de, ya sabes, el tipo de arquitectura, de cómo los diferentes tipos de entidades podrían interactuar con él. Y entonces, tal vez, quiero decir, solo en un alto nivel de solo el tipo de pila de tecnología de hoy. ¿Y cómo piensa usted acerca de eso también? En un nivel muy alto, la forma en que funciona Maple es, obviamente, un mercado de préstamos. Entonces, a ambos lados de eso están los prestatarios. Y nuestros prestatarios hoy en día son principalmente empresas criptonativas. Y eligen utilizarnos porque pueden ser muy rentables, pero tienen dificultades para acceder al capital de los bancos. Y eso se debe a que el espacio todavía presenta en gran medida un riesgo de reputación para los prestamistas tradicionales, quienes lo ven como similar al alcohol, las armas de fuego y el tabaco, a falta de una mejor analogía. Entonces, ese es un lado del mercado y los préstamos de grupos en cadena. Y mi forma de pensar acerca de los pools es que realmente proporcionan la infraestructura para este tipo de negocio de préstamos en cadena. Por lo tanto, puede obtener algo similar a un fondo de deuda o una mesa de préstamos OTC. Y lo que es diferente acerca de Maple es que cada uno es un gerente y este es un suscriptor sofisticado. A menudo es un gestor de fondos o un gestor de activos o un equipo con, ya sabes, con renta fija o experiencia bancaria. Lo que hacen es hablar con los prestatarios, evaluar la naturaleza de su negocio y comprobar que pueden devolver los préstamos. Y luego se aprueban estos préstamos para salir en la cadena de ese grupo. Y luego la financiación de la piscina ha venido de los prestamistas. Así que tienes tres partes en nuestros sistemas. Tienes el prestatario, el delegado que está gestionando un grupo, y luego tienes los prestamistas. Y los prestamistas son, en su mayoría, instituciones que quieren obtener un rendimiento de sus monedas estables. Así que es un caso de uso perfecto para USDC. Y otro componente es, por supuesto, cómo gestionamos el riesgo en la plataforma. Y eso se hace a través de apuestas, ya sabes, apostando una reserva a la plataforma. Correcto. Así que hay mucho que desglosar allí, pero no, es fascinante. Así que quiero decir, creo que mucha gente que está familiarizada con DeFi, ya sabes, piensan en ello como, ya sabes, está bien. Aquí hay una manera en la que, ya sabes, los comerciantes toman préstamos de margen para hacer más negocios. Bien. Y obviamente hay excepciones a eso. Mucho de esto como sobregarantizado, préstamo de garantía, criptográfica para hacer cosas. Ese es un caso de uso muy grande, ya sabes. Ciertamente hay personas que, ya sabes, están pidiendo préstamos de margen para comprar un automóvil o una casa o artículos de nivel minorista. Pero creo que la idea de un mercado de deuda, donde hay un mercado y donde estás organizando, ya sabes, una estructura de mercado que en realidad tiene algunas similitudes con las estructuras de mercado de deuda existentes. Así que usted está creando una estructura de mercado de deuda. Y esta idea de, ya sabes, cuando la gente piensa en piscinas, piscinas de liquidez. Sí, la gente sabe que cualquiera puede entrar y ser un LP en un protocolo de DeFi, pero aquí en Maple es realmente diferente. Como un gestor de piscinas, supongo que lo llaman delegado de piscinas o lo que sea. Es realmente un inversor y asegurador profesional del mercado de deuda, ¿verdad? Entonces, estás creando confianza, además de esto. Estás organizando todo en la cadena, ¿verdad? Entonces, todo es, ya sabes, transparente y en la cadena los fondos reales. Ya sabes, si habrá garantías, todo está en la cadena, ¿verdad? A diferencia del sistema financiero heredado, que es como un montón de documentos en papel que vuelan sobre una pared y luego el cable dice, bueno, ¿qué está pasando? Esto es simplemente más auditable, más transparente y más seguro en muchos aspectos. Pero ese tipo de intermediario de un gestor profesional, en cierto sentido, es como una diferencia muy significativa entre la forma en que está construyendo, ya sabes, estos mercados de préstamos en comparación con el tipo general abierta de préstamos DeFi. Pero en estos, ya sabes, veo como Alameda y Block Tower y Maven Eleven, como algunos grandes jugadores en el espacio que saben mucho y son, ya sabes, algo capaces de utilizar ese capital muy, muy eficiente. Y así, si estás en el mercado y conoces a estos jugadores, dices, está bien, sí, estoy dispuesto a, ya sabes, prestarle dinero a Alameda porque, ya sabes, son brillantes y tienen un historial increíble y todos los conocen y todos saben. Tienen un balance sólido. Pero al igual que, ¿cómo se escala a mil piscinas? Y hay, ya sabes, estás previendo otros mecanismos de información que estén disponibles para el mercado, al igual que el riesgo y la reputación en eBay y el ejemplo clásico o Amazon, ya sabes, los vendedores de terceros o cualquiera que sea la analogía correcta. ¿Cómo se piensa en la ampliación de que la persona promedio o institución es una especie de frente? ¿Es que solo el tiempo y la reputación o cómo pensar en eso? Sí, creo que la escala viene de dos áreas. Así que va a ser, en primer lugar, la forma en que nuestro protocolo se escala es que tendríamos que añadir más delegados de la piscina. Y los delegados de la piscina pueden entonces funcionalmente añadir más piscinas. Y se puede pensar en cada grupo de ser capaz de seguir su propia estrategia, ya sea dirigida a una industria en particular. Así que yo diría que en este momento tenemos una representación bastante alta de instituciones financieras criptográficas, creadores de mercado, fondos comerciales, arbitrajes. Pero también se podría ver, ya sabes, una industria que podría, un grupo que podría estar dirigido a la industria tecnológica o empresas SaaS. O se podría ver un enfoque regional allí, donde podría ser el sudeste asiático o una exposición europea o norteamericana. Y eso nos ayuda a escalar el número de grupos y nos ayuda a capturar más tipos de preferencias de prestamistas en los que es posible que no quieran solo una exposición mono o una exposición en gran medida diversificada a cada empresa en el espacio, sino que quieran seleccionar una industria específica. Con ese fin, creo que es la información sobre el grupo de delegados de suscripción. Así que es como usted podría evaluar, ya sabes, Vanguard o cualquier otro tipo de gestor de fondos en ese sentido. Pero usted querría ver lo bien que han realizado en términos de suscripción, impagos, ya sabes, nombre generado, ese tipo de cosas. Y todos esos datos, todos esos datos están efectivamente en la cadena, ¿verdad? Lo es, lo es. Porque todos los flujos del fondo se realizan en una cadena con monedas estables en su mayoría o lo que sea. Y entonces tienes todo eso, ¿verdad? No depender de una garantía de terceros, por así decirlo. Sí, exactamente. Y luego en el otro lado de eso, entonces usted tiene más tipo de información específica del prestatario. Y a los prestatarios realmente les gusta el producto porque todos sus préstamos y el historial de rendimiento del préstamo no se cambian. Así que pueden mostrar de forma transparente, hey, hemos, ya sabes, hemos pagado cinco préstamos con perfecto, ya sabes, perfecto historial de pagos. Y así, con el tiempo que les ayuda a construir una mejor, ya sabes, el perfil de solvencia, puntuación de crédito, por así decirlo, y luego se puede pedir prestado en mejores condiciones. Y estas son cosas que de otro modo habrían sido totalmente privadas dentro del mercado de colocación privada. Nunca habría sido legible tener. Hablar, ¿verdad? Sí, así que quiero decir, es, me gusta usar esta analogía a menudo de, creo que en una conversación que estábamos teniendo el otro día, como los mercados de cola larga, ya sabes, internet es realmente grande en la creación de mercados de cola larga. Mercados de cola larga para el contenido como YouTube o mercados de cola larga para la publicidad como Google, mercados de cola larga para el comercio como Amazon, bla, 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 ¿verdad? Así que en teoría, ¿verdad? Puedes crear estos mercados de larga cola en este tipo de infraestructuras que es súper, súper emocionante porque realmente se trata de la democratización del acceso al capital en ambos lados, ¿verdad? En ambos lados el inversor prestamista barra, ya sabes, y luego en el otro lado el prestatario. Pero, ya sabes, todas estas plataformas han sido capaces de utilizar, ya sabes, los datos y el uso de datos y efectivamente diversas formas de puntuación o análisis predictivo u otras cosas. Correcto, sí. Y, ¿te imaginas eso? ¿Vas a tener suficientes datos para que esto, ya sabes, proporcione efectivamente ese nivel de tipo de señalización de que puede ser masivo como una infraestructura a gran escala? Sí, creo que sí. Y, es decir, a medida que escalamos, todavía estamos en una etapa muy temprana en términos de recopilar esos puntos de datos. Pero a medida que obtenga suficientes puntos, tanto en créditos buenos como en créditos malos, entonces, naturalmente, los científicos de datos podrán ingresar al ecosistema, observar esto e intentar formular modelos de calificación crediticia. Y se podría ver, ya sabes, se podría ver el nacimiento de agencias de calificación en cadena que, ya sabes, tendrían este tipo de experiencia técnica para extraer toda esta información y procesarla. Y eso, naturalmente, lo hace mucho más escalable porque todos los datos están en la cadena. Así que no tienes ese obstáculo y esa fricción al producir esa puntuación. Sí, sí. ¿Cuál es las, tal vez, solo para los espectadores y oyentes por ahí, solo estos mercados hoy, los mercados que están operando en Maple hoy? Sí, ya sabes, ¿cuáles son las tasas típicas de préstamos, APIs, lo que es este tipo de ciclo típico de capital, tipo de cosas? Sí. Así que el producto que tenemos en, ya sabes, en el mercado en este momento, en estos grupos, es de tasa fija, préstamos a plazo fijo. Así que realmente se asemeja a la clase de mercado de crédito a plazo. Y esa fue una decisión deliberada porque queríamos ser capaces de proporcionar seguridad en torno a la presupuestación de capital para estas empresas. Así que los préstamos serían, típicamente, tipo de tamaño medio podría ser de 5 a 15 milones en este momento. Se ha ido haciendo más grande a medida que hemos ido avanzando y el plazo típico podría ser de unos seis meses. Así que los prestatarios de solo interés a seis meses suelen pagar una PI de entre el 8,5 y el 12,5 por ciento en este momento. Y que obviamente fluctúa con el mercado. Y entonces estos son, empezamos con un cierto nivel de garantía, pero dado que nos dirigimos a los prestatarios más dignos de crédito en el mercado, estos han cambiado a ser más sin garantía. Y eso refleja la naturaleza del negocio, porque usted está prestando a un creador de mercado que siempre tiene el capital a mano, ya que es solo en los intercambios. Bien, es interesante. Entonces, quería hablar sobre la parte colateral de esto. Por lo tanto, en su mayor parte no tiene garantía, pero hay algunos que no tienen garantía y son la garantía. Ya sabes, ¿cuáles son las formas de garantía que están en el protocolo hoy? Sí. Las formas de garantía que aceptamos hoy son criptomonedas. Así que es WBTC, que es un ERC. Y luego también hemos tomado monedas estables y hemos incorporado la capacidad de hacer cosas como AVE o LINK, por ejemplo, como garantía. Así, pero sigue siendo en gran medida dentro como criptomoneda, como garantía. Y que en parte refleja el pensamiento de que, sí, los activos del mundo real son más grandes, el mercado total, pero que la necesidad de ellos no era realmente ardiente. Ya sabes, como las personas que podían pedir prestado en buenas condiciones ya estaban. Así que habría que salir en una curva de riesgo de crédito para apoyar los activos del mundo real en la actualidad. Así que creo que llegaremos allí con el tiempo. Sí, sí. Y la colateralización es una decisión que está tomando el delegado del grupo. Entonces, ese tipo de asegurador está tomando esa determinación. Sí. Así que negocian bilateralmente cosas como, ya sabes, cosas como el precio y el nivel de garantía con el cliente prestatario, ya que la diligencia debida. Y eso fue algo, ya sabes, que fue una decisión deliberada de diseño. Queríamos que el delegado del pool, ya sabes, realmente nos vemos como una infraestructura para que la gente dirija negocios de préstamos, gestión de activos de renta fija y mesas de préstamos OTC. Y confiamos en que los delegados de la piscina tienen la experiencia. Por supuesto, los sometemos a la debida diligencia, así como a sus procesos, antes de incluirlos en la lista blanca. Pero queríamos tener esa diversidad en el ecosistema. Sí. Usted, ya sabes, hay un algo así como un montón de mercados a los que puedes ir y claramente anclarte en, ya sabes, una especie de, llamémoslo criptomercados de capitales participantes. Es que hay una necesidad, los volúmenes son más altos, etcétera. Como, ya sabes, cómo el autoservicio es el protocolo hoy en día versus la necesidad de estar incluido en la lista blanca para desempeñar diferentes roles y cosas así. Y en qué momento imaginas que sea más autoservicio para que, ya sabes, haya alguien que diga, realmente entiendo, ya sabes, a los empresarios de aplicaciones móviles en Nigeria y yo seré el, ya sabes, soy quien voy a tomar ese riesgo, por así decirlo, o lo que sea. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto falta para que tengamos a Tala como delegada del protocolo? Creo que ahora mismo, desde el principio, está más bien en una etapa curada. Y eso se debe a que queríamos garantizar una buena experiencia para los prestamistas y también para los prestatarios que se incorporan. Así que tienes, sí, usted tiene este tipo de proceso de listas blancas, donde usted sabe, íbamos a ir a través, entender cómo la forma en que un delegado va a suscribir. Y evaluar los préstamos y los mercados objetivo que van después. Así que no canibalizar los grupos existentes. Pero a medida que escalamos, queremos que sea más de autoservicio, donde un delegado de la piscina podría decir, proponer a sí mismos, y entonces podría ser aprobado por la gobernanza. Y eso es realmente como parte de este camino hacia la descentralización progresiva. Es un buen vínculo con el tipo más amplio de arquitectura Maple. Y creo que, ya sabes, los conceptos existentes de que hay un banco que facilita todo esto o hay, ya sabes, un ATS, que es como un mercado específico para cierto cubo de la negociación de instrumentos de deuda o mercados OTC como ese. Y hay un montón de análogos que están ahí fuera, pero son, ya sabes, Maple es una DAO y el token de Maple y el protocolo se rigen. Y que, tal como usted lo describe, parece que la gobernanza va a desempeñar un papel importante en el tipo de determinar cómo, ya sabes, qué tipo de participantes en el mercado se involucran, cómo esto crece, etc. Tal vez usted podría caminar a través de los mecanismos que existen en la actualidad. ¿Qué es eso hoy? Y luego, ya sabes, tal vez guiarme a 18 meses a partir de ahora y lo que estás imaginando, qué tipo de coordinación está sucediendo y qué tipo de decisiones se están tomando y cómo es eso, ya sabes, el crecimiento del mercado. Es una pregunta interesante porque descentralizada, como el nivel de descentralización de diversos protocolos DeFi en las comunidades surge todo el tiempo. Y creo que has visto en el extremo de un espectro que podría tener total en la cadena de gobierno en el momento. Y esa es la manera que es realmente adecuado cuando se puede tener un número limitado de parámetros que deben cambiar como, y de lo contrario, el protocolo es totalmente sin permiso. Pero en el caso de Maple es como si hubiera un poco más de complejidad porque estás tomando decisiones sobre, ya sabes, digamos, traer a una parte de confianza como el gerente o el delegado que dirige el pool. Y así, el nivel de descentralización que tenemos en el lugar en este momento es que hay un multisit controlando que la cartera DAO o la cartera DAO o dirección tiene la financiación de tesorería. Y luego también tiene, ya sabes, la capacidad de cambiar la configuración, ya sea tasas, bloqueos o pausar el protocolo por razones de seguridad. Así que eso está descentralizado lejos del equipo central e involucra, ya sabes, a los miembros de nuestra mesa de capital. Y luego creo que con el tiempo vamos a añadir, ya sabes, miembros de la comunidad a ese multisit. Pero entonces la forma en que toma decisiones para reflejar la voluntad de la comunidad es que sondeamos a la comunidad en las propuestas de votación. Y así tenemos propuestas de mejora de Maple. Así que recibiría un escrito en el foro de la comunidad. Tendría que obtener el respaldo. Y luego hay un periodo de votación de siete días que se abre donde las personas que tienen un porcentaje determinado de la ficha pueden votar. Así que es una especie de, es un poco de una aplicación rudimentaria en este momento, pero a medida que aumenta en la sofisticación, que vería cosas como una aplicación completa de instantánea, donde es un token de votación ponderada, en lugar de solo una persona, llega a votar cuando satisfacen un nivel mínimo. Y luego, a medida que avanzamos, se empieza a ver que las propuestas son en realidad como en cola, como actualizaciones del código o como cambios reales en la configuración. Y esos son solo votaron en donde la votación en realidad desencadena la aplicación. Así que ese es el camino a donde se llega, creo, en los próximos meses. Pero creo que es realmente importante que las comunidades tengan, no creo que se pueda votar sobre todo, es ineficaz. Desvirtúa la idea de la visión y las decisiones de diseño. Así que creo que la forma en que yo lo vería funcionar es que efectivamente la comunidad podría elegir a múltiples partes interesadas que representarían una buena gobernanza. Y luego elegirían a los gestores operativos que tomarían las decisiones ejecutivas del día a día y dotarían de personal al equipo que necesitas para tomar las decisiones que no quieres estar votando todo el tiempo. Sí, quiero decir, me puedo imaginar, ya sabes, en el camino, ¿verdad? Usted tiene como el ejemplo de aprovechar los titulares de tokens DAO para la toma de decisiones, como el tipo de decisiones de expansión del mercado, que es realmente acerca de quién está permitiendo en como delegados de pleno derecho y que podría tener una, ya sabes, una estructura escalonada donde estás tipo de delegar a, ya sabes, hay un grupo que es como muy centrado en, ya sabes, voy a utilizar ese ejemplo fintech en África o lo que sea. Y entonces usted está básicamente delegando a ese grupo para básicamente, ya sabes, estar en el mercado, la búsqueda de los delegados de la piscina para, ya sabes, para todo un conjunto de actividades de inversión o préstamos y eso. Así que la expansión del mercado, ya sabes, la comunidad en realidad podría impulsar la expansión del mercado de algunas maneras muy significativas también. Sí, al 100%. Y creo que es interesante en este momento, porque si nos fijamos en una DAO, una DAO no tiene una especie de entidad jurídica detrás de ella en la actualidad. Como sé que algunas jurisdicciones están trabajando para establecer que lo que podría ser una innovación que hace que sea más fácil para las DAO para hacer negocios con diferentes proveedores o proveedores de servicios como abogados, contadores, lo que tiene. Pero también es este momento interesante en el que cuando hablas con personas que son proveedores de servicios y les explicas que eres una DAO, es como si no existieran los modelos mentales en el otro lado para concebir realmente lo que está sucediendo. Así que a menudo pone un poco de un tapón en los negocios, pero es un poco de la misma manera. Ya sabes, 500 o 700 años atrás, alguien podría haber preguntado como a qué religión perteneces o tipo dominante de, ya sabes, el teísmo, en lugar de la no era el concepto de un Estado-Nación, mientras que ahora todo tiene que estar vinculado a una jurisdicción del Estado-Nación. Y tal vez en el futuro eso cambie un poco. Sí, quiero decir, la invención de la sociedad anónima fue hace unos cinco años. También tardó un tiempo en arraigar. Pero yo hablo mucho de, ya sabes, y otras personas también, pero básicamente como finalmente estamos consiguiendo, estamos reinventando las formas corporativas y vamos a graduarnos más allá de la sociedad anónima, creo que bastante pronto. Y creo que, ya sabes, es solo un reflejo de cómo, ya sabes, el capital y el trabajo pueden ser organizados en la era de Internet y lo que parece. Así que para mí esto es solo, ya sabes, creo que solo el nacimiento de una nueva era y cómo se organiza el trabajo y el capital. Pero es interesante, es una especie de, estoy muy entusiasmado con dónde se puede ir con esto, obviamente. Pero, ya sabes, tal vez volviendo un poco a eso para ti, usted sabe, esto eventualmente compite con ¿O proporciona la infraestructura para permitir a las empresas competir con los bancos comerciales a escala? Sí. Entonces, a mi modo de ver, Maple no es una compañía de préstamos que compite con bancos comerciales o empresas como JP Morgan. En cambio, somos más como una capa de infraestructura. Imagínese que es como Shopify. Shopify creó esta nueva plataforma. Cualquiera que quisiera competir en el comercio electrónico podía montar una tienda virtual. Compiten en precio, variedad, selección y lo que sea. Estamos haciendo lo mismo con los mercados de capitales. Entonces, podrías tener un equipo, podrías tener un banco comercial, ya sabes, configurar y administrar un grupo aquí. Se podría hacer que un equipo se separe de un banco comercial y establezca y dirija un equipo, pero luego compitan por la capacidad de gestionar el riesgo y la capacidad de obtener capital. Los fondos de crédito compiten con los bancos comerciales a gran escala ahora, ¿verdad? Quiero decir que, ya sabes, en el pasado, lo que sea, 20, 30 años, ¿verdad? Pero una de las dificultades para ellos es que todavía tienen enormes costos fijos. Y lo que Maple hace es algo así como, supongo que para tomar prestada otra analogía, qué tipo de compresas que de la misma manera que Amazon hizo para hacer girar los servidores y la infraestructura y lo convierte en una propuesta de coste variable. Ahora que lo hace mucho más fácil ahora para hacer un equipo de 5 o 10, ejecutar un negocio de préstamos o un fondo de crédito y competir con los bancos muy grandes porque estás en igualdad de condiciones de infraestructura. Y eso, en realidad, creo que hace que el mercado sea más saludable porque se aleja de la idea de los rendimientos a escala y nos trae de vuelta a un campo de juego más nivelado y, en cierto modo, supongo que en el mejor de los casos, puede desagregar algunos de esos equipos de estructuración como los realmente prometedores pueden ir y ejecutar su propio negocio en la parte superior de Maple. Sí, totalmente. Ya sabes, una de las cosas que, usando ese concepto de mercados de larga cola un poco más, que, ya sabes, el Internet es muy, muy bueno en reunir a expertos. Ya sabes, las comunidades de Reddit son una especie de ejemplo, pero obviamente hay un gran número de comunidades dirigidas por expertos. Obviamente, solo la capacidad de las personas con conocimientos de tipo de sintetizar, que organizar, que interactuar en torno a eso faculta, ya sabes, la toma de decisiones y la comprensión. Mucho más tipo de modelos descentralizados y mucho más abiertos. Y cuando pienso en los mercados de capital de larga cola, parece una especie de tomar un poco de eso y encontrar formas de estructurarlo en herramientas que los apoyen. Llámalos formación de delegados de la piscina o lo que sea, en permitir la terminología. Ya sabes, es potencialmente muy, muy poderoso, ¿verdad? Puede ser que, ya sabes, la gente que realmente puede averiguar, ya sabes, a un nivel muy micro, como lo que es una buena oportunidad desde una perspectiva de préstamo, puede... No sean personas que tengan ningún tipo de experiencia en finanzas. En realidad, solo puede ser la gente que está muy cerca de una geografía, un dominio, una comunidad y solo y, ya sabes, puede tipo de convocar a ese conocimiento. Y es, creo, en la medida en que, ya sabes, los miembros de DAO, por así decirlo, puede extenderse a la gente normal, ¿no? Ya sabes... Con licencia FINRA, ya sabes, lo otro, ¿verdad? Pero una especie de internet de tipo de participación. Es realmente interesante. Obviamente no estamos allí ahora, pero se puede imaginar eso. Lo conseguiremos con el tiempo. Y me gusta la idea de la larga cola, porque quiero decir, una cosa que Tim Ferriss ha hablado antes es como la idea de encontrar un centenar de verdaderos fans de tipo de ejecutar como un negocio en internet. Ahora, como una empresa de préstamos, como digamos que eres parte de Jobopi Morgan o Fortress Group o algo así. Ahora bien, tal vez usted no puede encontrar un centenar de empresas SaaS dentro de un nicho específico en como América del Norte. Y entonces eso significa que no puedes encontrar un mercado. Pero a través de la amplitud de internet, podrías ser capaz de encontrar un centenar de estas empresas SaaS. Eso es suficiente para establecer y ejecutar una piscina alrededor si usted tiene la experiencia allí. Y así es como podemos servir a la larga cola de estas empresas que están construyendo el futuro. Y se puede ejecutar un negocio duradero. Quiero decir, teóricamente, ¿verdad? Quiero decir, alguien que está organizando préstamos de 5,000 dólares y haciendo un montón de esos. Quiero decir, el trabajo económico, ¿verdad? Y ya sabes, no tiene por qué ser así. Ya sabes, ese es el modelo de escalabilidad. Y lo uso con mercados a largo plazo en otras áreas como puedo decir, hago, no sé, necesitas el conocimiento para trabajar, ¿verdad? Y no tiene por qué ser así. Ese es el modelo de escalabilidad. Y lo uso con mercados de cola larga en otras áreas como puedo hacer, no sé, 50 relojes de pie al año y los vendo en Amazon. Ya sabes, los vendo en Amazon. Porque la gente, ya sabes, vas a mi sitio web, aprendes sobre ellos, haces clic en Amazon y Amazon me brinda mi logística. Pero solo vendo 50 de estas cosas y es mi pasión y es lo que hago. Y ¿sabes qué? Puedo ir a Google y de hecho puedo, ya sabes, comprar anuncios que, ya sabes, se dirijan a personas con ingresos en estas ciudades con esto, a personas que probablemente quieran comprar relojes de pie originales o lo que sea. Y puedo encontrar a esa persona y puedo comunicarme con ella de manera eficiente porque tengo herramientas de autoservicio y la capacidad de igualar eso. Y ese es el nivel de lo que sucedió en el comercio. Básicamente es como llevar eso al capital. Sí, quiero decir, el núcleo de las cosas que la infraestructura como esta ayuda con el tipo de función de descubrimiento. Pero puedes usar anuncios dirigidos para adquirir clientes, bajar masivamente los costos de adquisición de clientes. Y es lo mismo para alguien que dirige uno de estos. Puedes tener un delegado del grupo al que simplemente le gusta, simplemente sale a Amazon o sale y dice, voy a encontrar maneras de, ya sabes, prestar a categorías de productos que creo que podrían expandirse porque creo que tengo un gran producto y quiero respaldarlo. Y entonces, sí, hay muchas maneras de combinar eso. Sí, al 100%. Y también hemos visto interés por el tipo de prestamistas fintech en otras regiones que tienen experiencia. Así que podrían, en realidad podrían vernos como un mercado de capitales al por mayor donde podrían pedir prestado, ya sabes, como 50 o 100 millones de dólares y luego empezar a parcelar eso en préstamos más pequeños. Y eso sería similar a lo que yo solía hacer en la banca institucional. Totalmente, totalmente, sí. Así que funciona, funciona de esa manera también. Ya sabes, una de las cosas que hemos estado pensando mucho es, ya sabes, en DeFi básicamente, ya sabes, en las finanzas, en la cadena, vamos a llamarlo así, si se trata de un pago peer-to-peer o participar en un mercado o incluso solo como aparecer con mi cartera un juego y con ganas de conseguir algunos bienes virtuales o lo que sea. Como todas estas cosas en la web 3, ya sabes, cuando entras en los mercados de capitales, ¿cierto? Hay un gran problema de identidad. Y ya sabes, ¿Cómo crear una forma para que las entidades, ya sean individuos, hogares, empresas, lo que sea, probarse a sí mismas y luego tener protocolos que acepten ese tipo de pruebas? Ya sabes, ¿cómo pensar en la identidad y el tipo de credenciales vinculadas a las identidades, siendo fundamental para cómo un protocolo y una infraestructura, incluso el propio DAO, puede escalar? Esto sería un desbloqueador masivo para escalar. Y hay un par de razones para ello. Así que las instituciones más grandes no participarán en DeFi sobre, ya sabes, las preocupaciones sobre el cumplimiento, AML, KYC, ese tipo de cosas. Así que la capacidad de identidad para ser gestionados de una manera productizada, porque en la actualidad se hace manualmente por casi todos los participantes en el espacio. Así que la capacidad de productize, que entonces significa que puede ser construido en, ya sabes, construido en los flujos de usuario, al igual que un inicio de sesión o autenticación. Y para que DeFi realmente crezca su volumen de manera significativa, creo que es necesario ver una mayor participación institucional. Y eso vendrá, ya sabes, si puedes resolver esta idea de identidad y KYC y el uso conforme o la participación en estos protocolos. Lanzamos nuestros dos grupos más recientes con permiso. Y eso fue una decisión muy deliberada para que pudiéramos acceder a una mayor participación de las instituciones más grandes, que vemos es realmente fundamental para impulsar el crecimiento de la plataforma. Pero tenemos que KYC todos ellos. Así que si alguna cartera apareció y ustedes como, oh, está bien, lo que sea, Círculo o Coinbase o FTX o quienquiera que haya hecho básicamente la identidad, ya sabes, comprueba en esto. Y es una institución conocida o lo que sea, como su protocolo podría decir, está bien, estoy cómodo con, ya sabes, entidades que tienen eso. Y tal vez hay una manera, si hay una razón de cumplimiento, para hacer un intercambio de información o lo que sea o algo así. Sí, al 100%. Y si se puede, sí. Así que como la idea de tener, ya sabes, como la identidad que se encuentra en el nivel de cartera y usted sabe que ha sido hecho por alguien, ya sabes, hecho por un emisor verificado, sí, simplemente alivia significativamente la fricción de la incorporación. Y ahí es cuando DeFi comienza a convertirse en una experiencia de usuario mucho mejor, que es algo que todo el mundo siempre cita como la razón por la que DeFi. Sí, y no solo es una mejor experiencia de usuario, es en realidad todavía puede preservar la seguridad y la privacidad en formas que son incluso mejores que cómo funciona el sistema financiero existente. Pero sí, quiero decir que desbloquea la comodidad a nivel institucional y luego en última instancia hasta el nivel individual de comodidad para utilizar esta infraestructura. Y sí, creo que, sí, bueno, ya sabes, todos vamos a permanecer en sintonía para las mejoras que suceden en torno a eso. Es, ya sabes, es realmente emocionante. Me encantaría escuchar, ya sabes, que hables sobre eso por un minuto y obviamente no necesitas compartir nada confidencial o propietario, pero solo, ya sabes, un poco de, ya sabes, desde dónde empezaste, ya sabes, tener conversaciones con diferentes tipos de entidades que podrían estar usando eso a tipo de dónde estás hoy en día en, ya sabes, poco más de un año, supongo, año y medio ahora, ya sabes, solo o no, menos, mucho menos, menos. Sí, es como hace ocho meses, más de ocho meses, ya sabes qué tipo de, ya sabes, estoy seguro de que has visto el tipo de conversaciones evolucionan, pero como, ¿cuál es la diferencia desde entonces hasta ahora? ¿Y qué te dice eso? Así que creo que, ya sabes, empezamos, lanzamos en Mainnet en mayo del 2021 y eso fue con un primer grupo de 17 millones en préstamos. Y desde entonces hemos escalado hasta el punto en que actualmente estamos sentados en unos 505 millones en TBL, así que un poco más de 500 millones. Y eso se logró en unos siete meses y medio de crecimiento. Y ahora tenemos cuatro grupos. Pero yo diría que el cambio que se ha producido en las conversaciones es uno, el efecto Lindy. Así que ver para creer. Era mucho más difícil conseguir un pie en la puerta con estas conversaciones antes de que estuviéramos en vivo. Entonces vas en vivo y es como, ok, esto es solo un experimento. Luego llegas a 100 millones. Es como, ok, esto es tal vez una cosa. Y ahora podemos más o menos cómodamente tener un montón de conversaciones con diversas instituciones, Tradefi, que ahora están realmente mirando a través de este diciendo, ok, como si estuviéramos realmente muy en serio acerca de participar en esto. Ya sea como prestamista o tal vez la creación de una piscina como un delegado de la piscina. Así que yo diría que hay una serie de CFI y Tradefi, jugadores que han expresado su interés en esto y que realmente están mirando, ya sabes, con la lente que, ya sabes, que tratamos de impulsar, que es su infraestructura. Esto es solo una nueva plataforma y la forma de ejecutar las empresas que previamente han estado familiarizados con las empresas de préstamo. Es, solo cuando se trata de un producto B2B como este, el ciclo de ventas es mucho más largo en términos de conseguir que se sientan cómodos. Y por lo que tiene que tener múltiples conversaciones con tipo de equipos de cumplimiento y el riesgo y satisfacerlos en eso. Pero la ventana de Overton se ha desplazado increíblemente de usted. Ya sabes, a principios del 2019 desafiar no existía. Luego, a principios de las 20 y 20, los préstamos garantizados dejaron de existir. Y ya sabes, es sorprendente ver, ya sabes, creo que en el espacio de préstamos con garantía insuficiente ya hay más de mil millones de dólares en préstamos. Y creo que probablemente durante los próximos 12 meses esperaría que eso sea al menos 10 veces más. Absolutamente, sí. Quiero decir, cuando a menudo hablo de la oportunidad de mercado para las finanzas cripto. Hay muchas oportunidades de mercado en las criptomonedas, pero cuando pienso en las monedas estables y los préstamos y en cómo pueden verse, quiero decir, M2 es un número grande y es como YI, 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 BAI, WU, SHI, YI. Y si se desglosa MAU en términos de qué es y cuánto no está garantizado y es, ya sabes, expansión crediticia para las personas que están construyendo negocios, etcétera, es asombroso, verdad. Y sabemos lo malo que es el sistema existente en términos de eficiencia y eficacia. Y entonces es genial. Será muy, muy emocionante verlo. En ese sentido, como creo, ya sabes, con herramientas como USDC, derecha y la capacidad de conectar USDC con un mercado de capitales, se reduce la barrera de entrada a ser un participante en los mercados de capitales y ser un ahorrador neto o un prestatario neto neto. Así que usted podría ser un prestatario neto si desea ampliar su negocio. Tal vez si has tenido un mes o un año excelente, tienes un excedente de capital. Quieres invertirlo y desplegarlo en un mercado de capitales. Bueno, cuando lo haces mucho, mucho más fácil de aceptar, acceder a eso. Y en cantidades más pequeñas, expandes dramáticamente el pastel. Correcto. Es como la idea del Walkman de Sony. Yo estaba como tan pronto como se convirtió en que era 10X el número que podíamos escuchar música y derecha. Sí, así que hablé con teóricos monetarios y banqueros centrales y otras personas de vez en cuando. Y una de las cosas de las que hablo... Existe la posibilidad de que pueda tener una moneda digital de reserva completa, como una especie de UTC, pero aún tener una multiplicación y velocidad del dinero que satisfagan las necesidades de expansión crediticia que existen. Una de las cosas que es realmente única acerca de las monedas estables y las cadenas de bloques es que ahora estamos viendo que desde la perspectiva de la eficiencia del capital y transmitir valor básicamente a cualquier parte del mundo a una fracción de un centavo con finalidad y seguridad. Y la banca de reserva fraccionaria en... de alguna manera refleja la ineficiencia del capital, de la forma en que el dinero se mueve en el mundo. Y si colapsas eso, la física del dinero cambia. Y si usted consigue, usted tiene un instrumento de reserva total y la física del dinero se convierte, en teoría podría, a su punto de préstamo neto frente a invertir, ¿verdad? Usted podría tener un individuo o un hogar o una empresa que es, digamos que es, tengo 5 mil sentado allí como una cuenta de depósito a la vista o tengo un millón sentado allí como una cuenta de efectivo corporativo. Y podría ser muy, muy eficiente sobre una base programática que se utiliza como una instalación sin tener que crear dinero nuevo con un mecanismo de bloqueo. Así que, en teoría, se puede construir, creo, mecanismos que proporcionan la disponibilidad de capital superior a los prestatarios netos sin introducir el riesgo fundamental de la reserva fraccionaria. Y así es tal vez una cuestión teórica en este momento, pero creo que el tipo de infraestructura que está construyendo y cosas que nos interesan pinta un cuadro de, tal vez, un modelo ligeramente diferente de cómo esto puede funcionar para la sociedad. Creo que sí. Y estoy interesado en, como ya sabes, en términos de ciencia de la red, como las propiedades emergentes que saldrán de un sistema financiero internacional que ahora está más conectado en todo el mundo, donde, como quiero decir, la capacidad de transferir dinero en 15 segundos al otro lado del mundo frente a la gente de tres días es como, sí, ¿qué está pasando en eso? ¿Tienes? O en Solana. 400 milisegundos y fracción. Sí, sí, bien. 100% que es algo que estamos muy entusiasmados. Así que vamos a empezar a construir en Solana y lanzar una B1 de nuestro protocolo allí también. Pero sí, por lo general, enormemente emocionante. Sí, absolutamente. Así que esto ha sido una conversación muy agradable. Felicidades por el impulso que ustedes tienen y estamos muy contentos de ser un socio y trabajar con ustedes y construir con ustedes. Y sí, muy emocionados de ver lo que sucede en el próximo año. Y estoy seguro de que te tendremos de vuelta aquí en el programa también. Sí, gracias por invitarme, Jeremy. Me encantaría volver. Realmente lo disfruté. Genial, gracias, Sid. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Gracias. ¡Gracias!